Enseguida les voy a mostrar lo que he logrado para conectar el estéreo XZR072 con un celular Android Mirror Link. Vamos a ver que en conexión USB aparece conexión Mirror Link. Puedo estar conectado, me aparece transferencia de datos, pero no me deja conectar. Entonces vamos a ir acerca del teléfono. Aquí vamos a tener información del software. Me va a dar más y voy a buscar lo que dice el número de compilación. Voy a tocar seis veces y te aparece, no es necesario ya eres un desarrollador, pero en el caso anterior no lo éramos. Entonces ahora ya somos desarrollador. Vamos a entrar aquí a los ajustes de nuevo y vamos a ver que aquí esta opción no aparecía. Estamos con opciones de desarrollador. Entramos a opciones de desarrollador y vamos a buscar la parte donde dice depuración de USB. Normalmente el teléfono la va a traer desactivada. Así. Entonces vamos a activarla. La depuración sólo está indicada para actividades de desarrollo. Úsela a copiar datos. Vamos a darle a aceptar. Ahora sí, ya le dimos a aceptar en la depuración en opciones del desarrollador. Acuérdense. Vamos a conectar el celular. A ver, permítanme un momento que no tengo quien me ayude a grabar. Lo voy a conectar. Ya lo conectamos. A ver. Ahí está cargando. Vamos a darle siempre. Aquí. Me da esta opción. Tal como lo marca el manual. Permite la depuración USB. La huella digital. La clave. Siempre. Vamos a aceptar. Está cargando. Listo. Ya lo estamos viendo en la pantalla. Aquí pueden ver. Bueno, ya estamos viendo el celular en la pantalla. Ya nada más sería cuestión de poner un video. Y ponerlo de forma horizontal para que se vea en toda la pantalla. Pero básicamente ya lo logramos. Entonces, para todos aquellos que no pueden conectar su celular Android, acuérdense. Vamos a entrar en acerca de teléfono. Vamos a buscar activar. De hecho, le voy a desactivar la depuración. Acuérdense, lo importante es activar las opciones del desarrollador. De hecho, voy a quitar la depuración. Para que vean cómo es que aparece. A ver, lo voy a desconectar. Aquí está la depuración. Se la voy a quitar. Ya lo desconecté. Voy a conectar de nuevo. Ya conecté. Vemos que sí. Y no se conecta. Ya ven. Está conectado. Tiene transferencia de archivos. Pero el estéreo no me lo detecta. Desconectamos. Ya está desconectado. Vamos a poner otra vez opciones del desarrollador. Depuración. Aceptar. Conectamos. Vamos a darle que sí. Ya está cargando. Y ahorita me va a mandar una pantalla acá. Ahí está. Ya está cargado. Ya se ve. Entonces, ahí está, amigos. Vamos a darles un poco de lo que marca aquí. Todo lo marca en el manual. Solo hay que leer un poco. Aquí está. El manual para los que me lo estaban pidiendo. Y ahora está. Y ahora está. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.